Organiza los alimentos. Os voy a dar un súper consejo para organizar los alimentos. ¿Habéis visto la nevera que tenemos aquí? Vamos a fijarnos en cada lugar lo que tenemos que colocar. En la parte de abajo, en los cajones, tenemos que colocar las frutas y las verduras. Un poquito más arriba, los alimentos sin cocinar. El pescado o la carne y siempre, muy importante, tapados para los olores y que se conserve mucho mejor. Mirad, la nevera desordenada no ha seguido ninguno de estos consejos. Fijaros, las latas no tendrían que estar ahí, las tendríamos que colocar en la puerta. Un poquito más arriba, ¿qué opináis? La fruta en el cajón, ¿verdad? Que tenemos regularmente, fijaros en la fecha de caducidad, de consumo preferente, y revisando para que no se nos caduque nada. Es importante siempre que tengamos en cuenta todos los consejos, porque así los alimentos se conservarán mucho mejor en casa. Pilar Gómez, buenas tardes. Hola Eva, buenas tardes. El gobierno de Aragón está también muy preocupado por el desperdicio alimentario y veo que tenéis una campaña muy activa en supermercados de todo Aragón. Es una campaña que está dirigida a grandes superficies, como la que estamos hoy. Tenemos varios talleres como estos repartidos durante algo más de un mes. Y bueno, la idea es concienciar al consumidor para que haga un consumo responsable y sobre todo sea capaz de organizar y gestionar en su casa los alimentos de forma que el desperdicio sea el menor posible. Son unos 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician de los que se producen en todo el mundo. Aproximadamente en Europa estaremos alrededor de cerca de los 90 millones de toneladas de desperdicios de alimentos y en España estaremos por los 7,7 millones de toneladas al año. Sería algo así como medio kilo por habitante a la semana europeo. Es una cifra exagerada. La que tiramos a la basura. La que tiramos a la basura directamente. Esta campaña lo que intenta sensibilizar en el consumo responsable de una manera muy lúdica, muy divertida. Eso es, para que realmente se compre haciendo una lista de la compra, comprar cantidades que veas que necesitas, cómo gestionar en casa, cómo almacenar los alimentos, cómo controlar las fechas de caducidad y almacenarlas de forma que no se estropee. No tiro alimentos, no tiro alimentos, no despilfarrar. Así que estás en este centro comercial haciendo que la gente se organice mejor y dándoles consejos para que no tienen nunca comida. Como vamos tan deprisa en esta sociedad, pues es que es mejor dar unos super consejos, en plan de hacer una lista de la compra. Planificarse un menú semanal, ¿vale? O abrir la nevera y la despensa antes de ir a comprar para saber realmente lo que necesitamos. Esta es una campaña del gobierno de Aragón que lo que nos ayuda es a planificarnos mucho mejor a la hora de hacer la compra. ¿Van a comprar alimentos ahora? Ahora mismo. ¿Llevan lista de la compra? No. ¡Ah! Yo creo que al principio la gente suele tirar a mentir un poquito porque te dicen, no, yo no tiro nada, no tiro nada, ¿qué voy a tirar? Pero luego, cuando conseguimos que nos captarles un poco la atención y que nos hagan caso, lo que está muy bien es que cuando hacen la encuesta dicen, ¡ah! ¡Ah! Empiezan a plantearse y a ver cosas que igual nos habían planteado antes. Siempre da la impresión de que son las grandes empresas, la hostelería la que más tira o la que más desperdicia, pero según hemos leído en esta campaña, somos nosotros en casa. Se tira más en los domicilios que en un gran supermercado. Pues sí, sobre el 40%. De todo el desperdicio, el 40% es el de los hogares particulares, ¿no? Es una cifra grandísima.